Entonces lo que vamos a estar viendo es un poco lo que vimos desde el inicio, y bueno, recalcando un poquito en qué ejemplos cae cada cosa. Bueno, para empezar, lo que primero nos definimos fue qué eran los sistemas, sistemas bajo estudio, sistemas de referencia, sistemas de coordenadas, y en qué modelo voy a estar trabajando. Esto es importante para cuando uno arranca un problema, pensar qué es lo que estoy analizando, y con qué mirada lo voy a hacer, y desde dónde. Así que ahí, este es el inicio del inicio. Después estuvimos viendo de dinámica las leyes de Newton. Primera ley establece los marcos de referencia inerciales, la segunda ley nos da la fórmula para trabajar, para operar, y la tercera ley nos advierte de toda acción y reacción, para que no nos olvidemos de los diagramas de fuerzas, cómo tenemos que hacer el diagrama y no olvidarnos de nada. Bueno, después, como fuerzas particulares, tenemos la fuerza de roce, que fue una gran protagonista, al principio por lo menos, y la distinción entre el roce estático y el dinámico. Yo acá puse el gráfico para recordarlo, pero no lo vamos a pedir ni nada por el estilo, solamente para, una vez más, hacer hincapié en que la fuerza de roce estática es variable, y tiene un valor máximo, pero en general no la vamos a conocer, no tiene fórmula todo esto, y por otro lado, la parte de fuerza de roce dinámica, sí, tenemos una expresión que ya es cierta, que tiene un valor, un modelo por lo menos. Bueno, ¿en qué ejemplos vamos a estar viendo dinámica? Bueno, si tenemos un bloque con una fuerza aplicada, por ejemplo, acá tenemos ya un sistema un poquito más complejo, donde tenemos que hacer dos diagramas de fuerzas, y los problemas de dinámica los vamos a estar resolviendo, esto lo digo porque seguramente ya no están preguntando de dinámica, y dinámica es una parte muy importante, ¿sí?, de la materia. Entonces vamos a estar analizando las fuerzas que actúan sobre cada uno de los bloques, qué sé yo, la normal, el peso, en este caso la tensión, y la fuerza de roce, y por otro lado, en el bloque de abajo también vamos a tener la fuerza esta, que está dibujadita acá, la tensión para el otro lado, el peso, la normal, y para no olvidarnos, bueno, tenemos la reacción de esta, digamos, la fuerza que hizo acá para arriba, va a tener una fuerza para abajo, que sería la normal prima, y cuando tenemos acá una fuerza de roce, va a tener una fuerza de roce para el otro lado, y también acá va a haber una fuerza de roce, fíjense que aparecen un montón de fuerzas que a primera vista no nos imaginamos, y hasta que no empezamos a analizar acción y reacción, no vemos la cantidad de fuerzas que habían en diseño, ¿sí? Entonces elegimos cuál es el sistema bajo estudio, en este caso, por ejemplo, sería un bloque solo, en este caso sería A y B, en este caso sería el bloque, el realizar el diagrama de fuerzas, y para no olvidarnos de ninguna, verificamos la tercera ley, y escribimos las ecuaciones de componentes de fuerzas para resolverlas después. Otra fuerza que fue bastante vedette, digamos, de este primer módulo, fue la fuerza elástica, a la que después no solamente analizamos como fuerza variable, que es lo que estamos analizando acá, sino que también asociamos a un movimiento armónico simple, y a una energía potencial. Ana, perdón que te corto, ¿vas a subir el video de esta explicación? Sí. Porque te preguntan en el chat, no sé si lo ves. Lo acabo de ver, sí, sí, lo voy a subir. Ah, coño. Lo subo así, si alguno no pudo conectarse, por ahí puede chusmearlo después, así que la idea es que sí. Por eso quiero que pregunten también, por si no les queda clara alguna cosa, por ahí la duda de uno puede ser la duda de muchos, y eso les sirve a todos. Bueno, otra fuerza variable también es la ley de gravitación universal, recuerden que la vez pasada yo les dije que muchas veces la ley de gravitación universal no la tomamos, o la dejamos como un tema secundario, no porque sea poco importante, de hecho es importantísima, pero ¿qué sucede? Tenemos otros temas que son como más concretos y más aplicados a la ingeniería, y entonces la ley de gravitación queda en segundo plano. Por favor, no olviden esta ley, porque después van a retomar esta forma para otra ley que es muy parecida, que es la ley de fuerza electrostática, donde en vez de masas van a tener cargas, y también es dependiente con el cuadrado de la distancia, el inverso del cuadrado de la distancia, y bueno, si bien, ya les digo, no es uno de los temas principales, entonces, bueno, es un tema que no lo olviden, por ahí para un final o algo así puede llegar a aparecer. Bueno, dentro de dinámica hay un caso particular, que es el caso de la dinámica circular, y el caso de la dinámica circular siempre nos trae problemas para entender que tiene una fuerza central, y sin embargo el movimiento es perpendicular a esa fuerza, y va a provocar, vamos a tener dos aceleraciones, una aceleración centrípeta provocada por esta fuerza, y en caso de que haya algo empujando tangencialmente, también vamos a tener una aceleración tangencial. ¿Qué juego hace en esta fuerza? Bueno, la centrípeta nos va a determinar el cambio de dirección en el vector velocidad, va a ser la causante de este desplazamiento circular, y en cambio la aceleración tangencial, lo único que nos va a cambiar es el módulo del omega, o sea, de la velocidad angular, y bueno, de la velocidad tangencial también. Bueno, ejemplos de esto son, por ejemplo, un péndulo circular, acá vamos a tener en esto, digamos, en la parte de I no nos va a dar demasiada información, quizás, por ahí, esta parte nos va a dar la información de la angulotita, pero todo el movimiento circular se va a dar en este plano, en el plano donde está, digamos, donde está apoyada este círculo, esta trayectoria circular, y que tiene que ver con esta fuerza radial. Otro problema que vimos, que era muy interesante para analizar, de movimiento circular, es cuando tenemos una pista circular, ya sea para abajo o para arriba, en este caso, las dos veces, en este caso, la parte circular, esta cóncava, va a estar dada por la normal, la fuerza central va a ser la normal, y en este caso que estamos por acá, bueno, se nos plantea justo la situación de un lugar crítico, donde el carrito despega las rueditas de la pista, y por lo tanto, la fuerza central es una, es el peso, directamente, ¿sí? Y acá es, por ahí está bueno hacer una determinada aclaración, la fuerza centrípeta, no es una fuerza nueva, no es como, ah, bueno, tengo la elástica, tal, 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 y la centrípeta, no, la fuerza centrípeta es un oficio, vamos a llamarlo así, de cualquier otra fuerza, o sea, si yo soy una fuerza elástica, si yo soy una fuerza de roce, si yo soy una fuerza normal, y estoy en una trayectoria circular, y estoy haciendo que la partícula a la cual yo estoy impulsando sea circular, todas estas fuerzas, cualquiera de ellas, puede ser una fuerza centrípeta, ¿sí? Bueno, gravitación, cualquiera, ¿no? ¿Qué otras se les puede, por ejemplo, la de acá sería, la fuerza de gravitación, ¿sí? Cualquiera de estas puede ser una fuerza centrípeta, depende del problema, en este caso, por ejemplo, la fuerza centrípeta es la tensión, en el problema de arriba, que está acá, una de las componentes de la tensión es la fuerza centrípeta, ¿sí? Entonces, no pongan, cuando hagan el diagrama de fuerzas, tensión, roce, bla, 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 y centrípeta, una de esas, o una componente de esas, es la centrípeta, eso quiero que lo, que lo tengan bien en claro, agregando lo que dice Juana, perdón, perdón, me interrumpí a alguien, agregando lo que dice Juana, en definitiva, decimos fuerza centrípeta, simplemente porque está en la dirección, que después, a veces se le llama, no sé si viene dirección centrípeta, dirección radial, así como también también es la fuerza tangencial, que es la que apunta en la dirección del eje tangencial, tal cual, pero es una forma de decirle, no es que sea una fuerza nueva, como decía Juana. Exactamente. ¿Qué ibas a preguntar? No sé quién estaba preguntando. No, 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 yo iba a preguntar si la tensión era igual a la fuerza centrípeta, pero después no, porque la fuerza centrípeta apunta hacia adentro del movimiento, y la tensión hacia arriba, digamos, fíjate que hay una componente de la tensión, que sería esta de acá, mi perra no ladra en todo el día, justo hoy se le ocurre ladrar, esta que está acá, es la fuerza centrípeta, es una componente de la tensión, en cambio esta de acá no hace ningún juego, no es ni tangencial, ni centrípeta, así que esta no va a hacer nada, lo único que va a hacer es contrarrestar el efecto del peso, balancear eso, para que se mantenga en un plano. Profe, una consulta, no se habló mucho, digamos, y por ahí lo estuve viendo en algún libro, qué sé yo, de la fuerza centrífuga, digamos, ¿es una nueva fuerza, o es una componente de una fuerza? La fuerza centrífuga es cuando vos tenés un modelo que no es inercial, nosotros nos vamos a manejar siempre dentro de las leyes de Newton, cuando vos tenés, te digo por qué, para que no te quede como algo que te lo tenés que aprender y nada más, cuando vos estás hablando de fuerza centrífuga, que es esta de acá, una fuerza que va hacia afuera, es porque vos, con tu referencial, te paraste adentro de un sistema, por ejemplo, si vos te metés en una calecita, vas a sentir algo que te tira para afuera, pero vos, como observador, no estás en un sistema inercial, y al no estar en un sistema inercial, aparecen estas fuerzas que, en realidad, para lo que nosotros podemos decir, son ficticias, esa fuerza de acá sería ficticia, ¿por qué digo que es ficticia la fuerza centrífuga? Por una razón muy simple, no tiene agente, o sea, no hay nadie que haga esa fuerza para afuera, entonces, cuando vos empezás a analizar la fuerza centrífuga, te estás quedando adentro de un sistema que no es inercial, por el cual no podés analizarlo con la ley de Newton, y te quedás en un callejón sin salida, ¿sí? Porque no tenés el agente que te hace la fuerza, si no tenés el agente, no sabés cómo es esa fuerza, si es conservativa, si no es conservativa, etcétera, ¿sí? Así que cuando hablamos de fuerza centrífuga, lo van a ver en general en algún texto no universitario, o, no sé, en alguien que se maneje con sistemas no inerciales, con sistemas de referencia no inerciales, ¿sí? Nosotros no nos vamos a meter ahí, Perfecto, lo entendí, muchas gracias, profe, Jorge. Bueno, cuando estamos hablando de las causas del movimiento vamos a estar hablando de dinámica, ¿sí? De las leyes de Newton, y cuando estamos hablando de las consecuencias de estas fuerzas vamos a estar hablando de cinemática, que son las ecuaciones dependientes del tiempo. Estas ecuaciones, recuerden que tienen todo un desarrollo, que bueno, que hay que hacer una integración, etcétera, etcétera, para llegar a esto, yo directamente les puse las ecuaciones horarias, estas ecuaciones se llaman horarias porque dependen del tiempo, por supuesto que acá está puesto para una sola coordenada, si nos toca más de una coordenada vamos a tener que poner ecuación de X y ecuación de Y, y bueno, lo que nos va a importar de esto quizás es si tenemos dos partículas y se van a encontrar entre sí, van a tener que coincidir en X, Y y tiempo y bueno, análogamente a lo que es la dinámica lineal, perdón, la cinemática lineal, abajo vamos a tener la cinemática circular, que es, en vez de describir cuánto recorre en término de metros, lo vamos a estar describiendo en término de ángulos, qué ángulo recorre, qué ángulo barre, con qué velocidad y con qué aceleración angular lo hace. Un recordatorio con respecto a lo de cinemática, perdón, es que esas fórmulas que están impuestas son obviamente considerando que tu instante inicial es cero. Si por ejemplo ustedes tuvieran una situación donde tuvieran que plantear cinemática para dos cuerpos distintos donde uno arranca el movimiento en un tiempo distinto, tienen que tener en cuenta ese tiempo y ese tiempo aparece en vez de poner T, ponen T menos el tiempo correspondiente, sí. Eso es una cosa, una pavada, pero que no viene mal diciendo que estamos cerca del examen. Claro, por ejemplo, imagínense un tren que arranca y una persona que sale corriendo después que arrancó el tren. Los tiempos de inicio de los movimientos son diferentes, entonces eso se va a ver reflejado en esta variable T, y le vamos a tener que restar el tiempo inicial. Bueno, acá les puse, esto ya por ahí no es parte del resumen, pero es un poco como para visualizar a qué le llamo yo omega alfa, porque son vectores perpendiculares al círculo, entonces por ahí no son muy intuitivos de ver, entre comillas, así que se los dibujé porque después esto está relacionado con lo que veníamos charlando de momento cinético, etcétera, etcétera. Así que por eso tengan en cuenta que cuando uno tiene un movimiento circular, los vectores que lo describen son perpendiculares al plano donde se está moviendo. Y esto es para hacerlo más fácil, ¿no? O sea, en principio uno dice, oye, pero ¿para qué voy a hacer algo perpendicular al plano donde estoy? Bueno, pero con un vector definiste un montón de cosas que si lo haces en el plano donde estás tenés que poner dos por lo menos y uno de los cuales va a estar variable todo el tiempo. Entonces de esta manera es una forma de sintetizar un movimiento circular. en la relación que hay entre rectangulares y polares en un movimiento circular entonces vamos a tener esta B que está acá es una velocidad tangencial y bueno, este es el omega que es la velocidad angular y el radio de la trayectoria que está describiendo. Acá vamos a tener entonces la aceleración centrípeta que va a depender del omega o del B como quieran ponerlo y la aceleración tangencial en el caso de que la haya va a estar relacionada con el alfa con el cambio de omega. Bueno, la parte de trabajo esta definición la quise poner igual no les vamos a tomar la definición de trabajo pero hay muchas veces nosotros en general vamos a tener trabajos de cosas constantes de fuerzas constantes y nos va a quedar esta expresión ¿por qué? Porque cuando tenemos fuerzas variables ya las hemos pasado a energía potencial ¿sí? O sea, en vez de hablar de un trabajo por ejemplo de una fuerza elástica o de una fuerza gravitacional lo pasamos a energía potencial y nos olvidamos de hacer las integrales de fuerzas variables ¿está bien? Pero, de nuevo, esta definición de trabajo nos va a estar sirviendo también para física 2 cuando estemos hablando de potenciales así que tampoco la barra no bajo la alfombra porque esta definición la van a volver a encontrar y espero que se acuerden de mí diciéndoles que no guarden cosas para después porque les van a servir ¿sí? Bueno, con la definición de trabajo lo que hacemos es llegar a la energía cinética ¿sí? Integrando esta fuerza nos vamos a quedar con la energía cinética y si bien este es un teorema de trabajo total y energía cinética el que vamos a estar usando más es el que tiene que ver con las fuerzas conservativas el que incluye digamos las energías potenciales asociadas a las fuerzas conservativas ¿sí? ¿Qué es una fuerza conservativa? Es una fuerza que genera un delta de energía potencial ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es o bien hablamos de trabajo total y energía cinética o bien hablamos de trabajo de fuerzas no conservativas y energía total ¿está bien? Son dos expresiones del mismo teorema en general nos vamos a estar quedando con esta última ¿sí? Con el trabajo de fuerzas no conservativas para no hacer los trabajos de todas las fuerzas y del otro lado con los deltas de energías potenciales y cinéticas Bueno este es un resumen de trabajo de energía acá tenemos la energía potencial gravitatoria la energía potencial elástica estas son las energías si yo quiero trabajar con delta voy a tener que poner un delta acá y esto va a ser x final menos x inicial al cuadrado y al cuadrado ¿sí? Lo mismo va a pasar acá un medio de la masa bf final al cuadrado y un medio de la masa bi al cuadrado ¿sí? O energía potencial gravitatoria también va a ser h final menos h inicial cuando tengo los deltas ¿sí? Es muy común que por ahí se equivoquen dónde están tomando el inicio y el final de un análisis ¿sí? Eso es muy importante cuando ustedes dicen tomo energía inicial tanto y energía final tanto bueno ¿en qué punto estás diciendo que la energía es ese valor? Ah este no puse ejemplos bueno creo que los puse después bueno el movimiento armónico simple lo metí todo en una diapo porque me parece que si bien yo sé que ustedes no se llevan muy bien con las funciones trigonométricas es realmente un movimiento simple ¿sí? o sea tiene tres tres variables ¿sí? la variable amplitud la variable frecuencia angular y la variable fase inicial y bueno según qué es lo que estemos analizando por ejemplo si es un péndulo el omega va a estar dependiendo de la gravedad y de la longitud del péndulo y si es un resorte que acá no está dibujado pero es un resortito que va y viene vamos a estar dependiendo de la constante del resorte y de la masa que esté colgada de ese resorte o asociada a ese resorte bueno acá están los ejemplos de energía ¿sí? entonces yo digo bueno si yo quiero analizar no sé y digo que yo sé esta velocidad inicial y yo digo bueno la energía final fenómeno pero primero tengo que definir si la energía final va a estar tomo el punto B si la energía final va a ser cuando termino de bajarle esta cuesta o cuando termino de comprimir el resorte ¿sí? y van a pasar cosas diferentes en cada lugar entonces si a mí me interesa conocer qué es lo que pasa en algún lugar bueno voy a analizar entre los lugares que me interesan por ejemplo entre acá y no sé la cresta esta de de arriba pero si yo quiero saber cuánto se comprime el resorte puedo trabajar directamente como inicial y final entre estos dos puntos y entonces mi inicial es algo conocido y lo que me va a dar como final bueno voy a tener que calcular esta esta altura ¿sí? que en realidad no es nada más que h menos h chiquita y ver cómo varía mi energía potencial elástica etcétera etcétera lo mismo va a pasar acá en este caso lo que voy a tener es puede ser un problema de en este problema de acá puede ser bastante integrador porque en este por ejemplo yo podría preguntar en ese look puedo preguntar por dinámica circular dinámica circular puedo preguntar por energía o puedo preguntar también por movimiento armónico simple supongamos que esto viene es un bloquecito que viene da toda la vueltita y queda y se engancha acá y queda haciendo un movimiento armónico simple con un delta x puedo saber si yo originalmente tenía el bloquecito no sé viniendo acá con una velocidad inicial conocida puedo pensar que teniendo esta velocidad inicial puedo hacer el análisis de todas las partes puedo ver qué pasó acá arriba con qué velocidad llegó con energía puedo ver qué fuerzas están actuando en cada lado y una vez que termina de dar el loop puedo analizar este perdón me quedo ahí las flechitas puedo analizar cuánto es el delta x y generar la ecuación de movimiento armónico simple si es que el bloquecito se quedó pegado y se quedó haciendo una una oscilación ¿sí? entonces este problema entraría en un montón de cosas todas juntas lo que sucede en las prácticas es que uno muchas veces tiene un o sea vio un problema no sé el tema del día es energía y entonces los problemas son de energía otro día el tema del día es movimiento armónico simple y entonces los problemas son de movimiento armónico simple cuando uno se encuentra en los parciales lo que tiene son problemas que tienen varias cosas ¿no es cierto? que uno puede preguntar varias cosas con el mismo problema y es lo que estamos tratando de hacer ahora ¿no? sintetizar un poco dentro de cada situación cuántos análisis puede haber de variables y cómo se relacionan entre ellas bueno y llegamos a modelo sistema de partículas en general el modelo de sistema de partículas nos van a servir por ejemplo para choques o para explosiones donde hay varias partes o que una choca contra la otra y después continúan juntas o separadas no importa o que uno tiene un fragmento de algo que se partió y quiere ver qué pasó con el resto de las partes y para eso definimos el centro de masa como una representación matemática que nos va a servir para analizar un montón de cosas entonces como veo dónde está ese centro de masa lo que hago es calcular con todas las partículas que tiene el sistema dónde se encuentra y después con digamos con expresiones muy parecidas también puedo sacar la velocidad y la aceleración del centro de masa de cada una de las partículas voy a ir sumando la partícula con su velocidad y después lo divido por la masa total tengo la velocidad del centro de masa y análogamente con la aceleración del sistema entonces yo tengo varias partículas que sé cómo se comportan puedo describir por dónde se va a mover el centro de masa o qué va a pasar con él y bueno una de las cosas que tengo que recordar es que si lo que voy a estar trabajando es con un choque entre dos partículas que todas estas cuestiones son vectoriales y entonces cuando yo pongo una cantidad de movimiento total de un sistema de partículas y la igualo con una cantidad de movimiento total final esto no es una ecuación son dos o tres ecuaciones según la cantidad de dimensiones que tenga el problema por ejemplo si es una vía de un tren seguramente esta velocidad va a ser en X y se acabó pero si es en una esquina ya tengo el eje X y el eje Y entonces esta ecuación vectorial se va a transformar en dos ecuaciones de componentes y en general para el choque de partículas voy a ver qué pasa con las fuerzas externas si el choque en general es muy violento esta sumatoria de fuerzas externas va a ser cero me manejo con la conservación de cantidad de movimiento y en general la energía no se va a conservar a menos que me digan ojo que es un choque elástico bolas de billar partículas etcétera partículas subatómicas pero me lo tienen que avisar me tienen que decir es un choque elástico y ahí se cumple que también se conserva la energía si no nos va a pasar que una vez que saquemos las velocidades iniciales y finales calculamos las energías y cuando las comparemos van a ser diferentes bueno hay otra cuestión que es si yo considero el centro de masa y veo las velocidades relativas al centro de masa puedo calcular un delta de energía cinética del centro de masa y una delta de energía cinética relativa al centro de masa ¿cómo se ve eso? lo que voy a estar diciendo es que por ejemplo vamos a poner un ejemplo de un choque entre dos partículas yo tengo una partícula por acá y otra partícula por acá que se vienen moviendo con velocidades así ¿no? una vez que chocan yo lo que voy a decir es que no sé pónganse que las partículas salen con un ángulo no sé por ejemplo que sale una partícula para acá y otra partícula para acá imagínense que rebotan que no quedan unidas yo lo que voy a estar analizando es dentro de todo este sistema ¿qué va a pasar con el centro de masa? el centro de masa idealmente va a estar en algún lugar acá ¿sí? y si yo considero que P se conserva durante todo el centro de masa va a continuar su trayectoria sin enterarse ¿sí? porque si se conserva la cantidad de movimiento el centro de masa no varía su dirección ¿cómo lo veo esto desde el punto de vista energético? cuando estas partículas se están moviendo puedo calcular la energía de esta y la energía de esta y ver qué pasa con el sistema antes y después o lo que puedo decir es que tomo las velocidades relativas al centro de masa o sea si esta tiene una velocidad así hago la resta entre estas dos velocidades y voy a ver la energía de una la energía de otra relativa al centro de masa y por otro lado la energía del centro de masa ¿sí? la que está acá bueno si estas partículas luego del choque continuaron unidas la única que va a sobrevivir va a ser la energía del centro de masa y estas dos si es que no están ¿sí? si están imagínense que en vez de salir una para cada lado quedó uy se me estoy quedando sin tiempo quedó toda unida acá ¿sí? quedó ahí entonces fíjense que la velocidad del centro de masa continúa igual la energía del centro de masa continúa igual pero la de las dos partículas la relativa al centro de masa que acá existía acá no existe más ¿sí? y esa es una manifestación de la energía que se pierde en en un choque ¿está bien? bueno ¿qué más tenemos por aquí? bueno este es un batirresumen entonces del sistema de partículas dinámica energía impulso y cantidad de movimiento la definición de impulso ¿sí? es la diferencia de cantidad de movimiento o la fuerza media por un delta t y para los choques lo que estuvimos hablando recién bueno para ejemplo para sistemas de partículas son por ejemplo el péndulo balístico ¿sí? acá van a tener al principio una conservación en esta parte van a tener una conservación de cantidad de movimiento y después en esta parte van a tener una conservación de energía bueno este es el ejemplo de choque que estuvimos viendo recién en este caso salen una para cada lado entonces lo que yo me tengo que preguntar es ¿qué se conserva? ¿y entre qué puntos? yo siempre lo que hago muchas veces parece tonto pero lo que hago es dibujar como si fuera una historieta ¿no? entonces dibujito primer cuadro no sé la bala hasta lejos y la más hasta acá segundo cuadrito de la historieta tal cosa tercer cuadrito de la historieta tal cosa entonces yo después a esto le pongo nombre y digo bueno esta es inicial esta es la del medio qué sé yo y esta es la final o A, B y C como quieran ponerlo entonces yo después digo bueno entre I y M se conserva tal y tal cosa entre M y F se conserva tal y tal cosa y analizo entre cada uno de los instantes digamos importantes por ejemplo acá sería antes del choque en el choque después del choque analizo cada una de las cosas para ver qué se conserva dónde bueno momento angular el gran cuco de este módulo es la cantidad de movimiento multiplicada por un vector ¿sí? que va a ir respecto de un origen el momento angular lo dije en la consulta recién quizás le vamos a tener como más cariño cuando veamos sistemas ya no de sistemas de partículas sino de cuerpo rígido cuando ya veamos discos pelotas cosas que ya tienen un volumen nos va a hacer mucho más sentido para qué nos sirve esta herramienta que es una herramienta matemática que nos permite analizar más que nada rotaciones está la definición de momento angular que es r vector p fíjense que r y p pertenecen a un plano en este caso al plano x y y l está perpendicular un poco lo mismo que pasaba con el torque y con el omega si se acuerdan lo decimos en otro lado acá yo estoy teniendo una fuerza que me va a variar la cantidad de movimiento y esa fuerza considerada desde una distancia me va a generar un torque ese torque va a ser el que me varíe el momento angular bueno para su sistema de partículas si esta es la definición del momento cinético para una partícula simplemente lo que hago es sumar todas las las los r de cada partícula con sus velocidades ¿sí? y bueno ejemplos de esto por ejemplo acá tenemos una partícula girando con una fuerza central que es un piolín esto si nosotros tiramos para abajo va a generar una fuerza central pero no va a generar torque ¿sí? porque para que haya torque acá debería haber una fuerza que esté perpendicular ¿sí? que podamos tener un angulito puede ser que esté perpendicular o no pero que haya un ángulo entre R y la fuerza si no tenemos eso lo único que tenemos es la tensión que va para adentro y entonces cuando hacemos R vector F no tenemos torque el L se conserva ¿sí? esto es un ejemplo de conservación de L lo mismo pasa en este que este es una elipse o sea si bien parece que fuera igual porque esto es circular y esto pareciera un círculo en perspectiva imagínense que esto es una elipse vamos a poner acá este sería el otro foco de la elipse ¿sí? entonces lo que está pasando es que yo tengo diferentes radios todo el tiempo tengo diferentes radios y diferentes velocidades sin embargo todas las veces que multiplico R1 por B1 R2 por B2 y R3 por B3 y todas las que se nos ocurran intermedias la L que nos va a dar es constante ¿por qué? de nuevo porque tenemos una fuerza central si nosotros tuviéramos acá por ejemplo imagínense no sé un choque de un asteroide que viene de afuera y que nos hace una fuerza para allá cualquier cosa ahí sí tendríamos un impulso y un torque que nos cambiaría el L pero mientras haya solamente una fuerza central el momento cinético se va a conservar bueno creo que fui muy corriendo pero la idea era terminar un poco con de redondear esto y a ver si me quedó algo más bueno principios de conservación entonces este es un resumen de si la fuerza externa si el sumatorio de la fuerza externa es cero P es constante si los torques son ceros L es constante y si no hay trabajo conservativo la energía total es constante y estos son los tres principios de conservación que se aplican a partículas sistemas de partículas y también cuerpo rígido si no me equivoco ya estamos bueno